Música 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 ¡Ajú, soltú que me da, ¡Fácil que me da, ¡Ajú, soltú que me da, ¡Ajú, soltú que me da, ¡Sámito usted a chudar, ¡Ajú, ya está manqués! ¡Qué es la, Y nada de lo que se acusar Corre lo meto cuando mancherá Salve la jesús y alza Ey, ya, y nada de lo que se acusar Corre lo meto cuando mancherá Salve la jesús y alza Opa! ¡Adiós! 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 ¡Y sonido que prena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!